Sonson recibirá 3.500 vacunas de Yance para las personas incluidas dentro de las tres primeras etapas. Una de las ventajas de esta vacuna es que solo requiere una dosis. A partir del miércoles se iniciará el proceso de inmunización. Desde la Secretaría de Salud se informa que si la comunidad sonsoneña avalada para ser vacunada acude a esta jornada, es factible que más dosis le sean asignadas al municipio. De ahí la importancia de asistir desde el día miércoles a ser inmunizados. El departamento de Antioquia va a realizar un pilotaje con estas vacunas de Janssen y solamente dos municipios a nivel Antioquia van a recibir estas vacunas. Y dentro de esos dos municipios Sonson está priorizado. Es decir entonces que es una noticia bastante buena para nosotros porque el día miércoles 16 de junio Sonson va a recibir alrededor de unas 3.500 dosis de vacuna de la marca Janssen o del laboratorio Johnson & Johnson para ser aplicadas a las personas del territorio sonsoneño que cumplan con su priorización y que estén dentro de las etapas del Plan Nacional de Vacunación. Son las etapas 1, 2 y 3. En este caso la etapa 3 personas entre 16 y 49 años de edad que tengan algún tipo de comorbilidad y las personas de 50 años en adelante con comorbilidades o sin comorbilidades. Entre el miércoles, miércoles, jueves, viernes y sábado la gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal vamos a estar desarrollando esa campaña de aplicación de la dosis Janssen a las personas, a los ciudadanos de Sonson que cumplan con la priorización. Las jornadas de vacunación con la única dosis de Janssen para mayores de 50 años y para personas entre 16 y 49 años con comorbilidades será en el Coliseo Municipal. Entre ellas entonces las comorbilidades más asociadas y que se tiene más regularmente son las personas hipertensas, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen también dificultades de tipo cardíaco y que están en controles cardíacos. Entonces estas personas principalmente estas son las personas que entran en esas comorbilidades. Además también aquellas personas que tienen síndrome de Down también pueden participar de esta importante campaña donde vamos a poderles aplicar la vacuna. Además se incluyen las personas con las siguientes patologías insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad grados 1, 2 y 3, en lista de espera de trasplantes de órganos vitales, post-trasplante de órganos vitales, enfermedades isquémica aguda del corazón, arritmias cardíacas, enfermedades cerebrovascular, desórdenes neurológicos, inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes, autismo, trastorno bipolar, discapacidad intelectual y otros trastornos mentales, lesiones cerebral o enfermedades somáticas, fibrosis quística, artritis rematoidea, lupus eritematoso sistemático, espondilitis anquilosante y vasculitis. Antes de finalizar la semana también recibimos por parte de la gobernación de Antioquia una importante suma de vacunas de la marca AstraZeneca. También vamos a arrancar y es como el lineamiento que se tiene a nivel nacional y es que ya se va a comenzar también con la vacunación de AstraZeneca en todo el territorio nacional. Al municipio de Sonzón le ingresaron 1.150 dosis el día martes, el martes 15 de junio en el Coliseo. También se va a tener a través de la S. Hospital San Juan de Dios el punto autorizado de vacunación se va a tener la campaña para aplicación de vacuna AstraZeneca de las personas mayores de 50 años. Recuerde que el día martes en el Coliseo Municipal se aplicará la vacuna de AstraZeneca a partir de las 8 de la mañana exclusivamente para mayores de 50 años y a partir del día miércoles se inmunizará con la vacuna de Janssen de única dosis a mayores de 50 años y personas de 16 años en adelante con comorbilidades. Además, es importante que las personas verifiquen si están en la plataforma Mi Vacuna. De no estar ahí, no serían vacunadas.